Hoy es el Día Mundial de los Pingüinos, ¿sí? Tienen su Día Mundial. Un día dedicado a estos animales, con su gracia al caminar y sociabilidad que causan ternura alrededor del mundo. Cada 25 de abril se celebra el Día Mundial de los Pingüinos con la intención de aumentar la conciencia sobre su preservación, protección y cuidado. Está bien, de acuerdo. Los Pingüinos son animales súper interesantes y en este Día Mundial venimos con algunos datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabías que los Pingüinos perdieron su capacidad de volar? Sí, ¿qué? Así como lo escuchas, durante el transcurso evolutivo hace millones de años, los Pingüinos perdieron la capacidad de volar para poder mejorar su eficacia de nado, ya que las aletas eran incompatibles con el vuelo. ¡Wow! Otro dato es que pueden mantenerse, mantener una temperatura corporal de 40 grados centígrados. Los Pingüinos tienen una capa gruesa de grasa que además de aislarles del frío, les sirve como impermeable del agua. Su plumaje conserva el aire caliente y les mantiene el cuerpo caliente. Los Pingüinos también son sumamente fiel, tienen relaciones monógamas, es decir, permanecen siempre con la misma pareja durante toda la vida. O sea que si tu pareja te dice algo como... Mi amor, definitivamente me he dado cuenta que eres mi Pingüina. ¿Cómo así? Porque soy fría. Déjame decirte que yo soy bastante cariñosa contigo, el Pingüino aquí eres tú. Así que terminamos. ¡Oh, wow! ¡Wow! No te ofendas si te dicen eso. ¡Wow! Tú eres mi Pingüina. Pues básicamente te quieren decir que eres su pareja para toda la vida. ¡Oh! ¡Ay! Existen especies de pingüinos donde el macho es responsable de incubar el huevo. ¡Yay! Mientras que la hembra realiza la casa, que puede llevarse varias semanas, por cierto. Durante todo ese tiempo el macho puede sobrevivir sin ingerir ningún tipo de alimento. O sea, no hay que cocinarle tampoco. ¡Wow! El Día del Pingüino se celebra específicamente un día como hoy porque marca el comienzo de la migración que cada año hacen los pingüinos con rumbo norte. Un trayecto que los llevará desde la Antártida hasta zonas más cálidas, donde se alimentarán durante el invierno y volverán al sur en el correr de la primavera siguiente. Está bien, de acuerdo. Ahora yo aquí pensando que por el contrario. Si una mujer le dice a un hombre que quiero que seas mi pingüino. ¡Tenga cuidado! Que quiere que le críe al muchacho y no cocinarle ni hacerle nada de eso. Que vivan los pingüinos. No sabemos cómo es el proceso, pero nos imaginamos lo del tiempo del asunto del viernes. ¿Cómo es? De la migración. Nos imaginamos algo así. Gracias. Mi amor, nos van a dejar a otro pingüino. Vate rápido. Ya casi, ya casi. Espérate que estoy terminando de empacar. ¿Tú sabes dónde está la bufanda? ¿Bufanda? Deja eso, muchacha, que allá donde vamos hace menos frío. Recuerda tener la capa de grasa que tú tienes que hace que tú no te des frío. ¡Tú me estás diciendo gorda! Claro que no, mi amor. Esa capa de grasa tenemos todos los pingüinos por naturaleza. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me te alcanzo ahorita! ¡Reco! Hoy día mundial de los pingüinos Puedes celebrarlo viendo una película de ellos O a lo mejor planificando un viaje Al sur de Argentina Ya verás muchas opciones Donde podrás conocerlo Eso fue todo por este día mundial de los pingüinos Cuentaron las redes ATMV ¿Has visto pingüinos en persona? ¿Sí? Te digo a un zoológico Mira yo no me acuerdo Son bastante cómicos Creo que sí Lo que pasa es que parecen tan robots Que tú no sabes si son de verdad Uuuuh Oh man Sí porque como que se mueven Entonces tú no sabes No se sabe Eso es mentira En fin Hasta aquí el día mundial Y hasta aquí el programa del día de hoy Así es Señores se pasó muy bien hoy Hablamos de J-Lo y su marimonio También aprendimos a los pingüinos Jugamos al pueblo del que no sabe Versión películas animadas Mira mucha diversión Mucha diversión Y lo bueno Ajá Es que mañana Ajá Estaremos aquí a las 7 de la mañana Y tú Puedes sintonizarnos Llamarnos al 809-338-1033 Y formar parte Esta buena onda para Grigio Cercha Arranca tu día con Cercha Claro que sí Aprendizaje Te quitamos la almohada de la cara Boom Te reanimamos Y llegas Sí Feliz a tu destino Yes Que hacen sintonía con la música de la 103.3 Hablamos Bye bye Hoy en nuestro Top 5 Vamos a conocer 5 secretarias famosas Del mundo del cine Y la TV Número 5 Pam Beasley De The Office El que sabe Sabe Mmm Mmm